Guanajuato está de pie. Pese a la pandemia del COVID-19, al cierre de este 2021, Cofo se proyecta aumentar el número de empresas exportadoras comparado con el año pasado, al pasar de 1,188 a más de 1,250 debido a que le apostaron al tema de la digitalización. Ha incrementado, por supuesto, porque muchas empresas que antes no lo hacían o que bien pensaban comenzar o incursionar, ahora ya se animaron. Muchas de las empresas, lo hemos platicado ya en otras ocasiones, ya se digitalizaron, han estado creciendo muy fuerte en la digitalización, que ese es un tema también muy importante, que en la digitalización no solamente se crece en porcentaje, sino también se crece en margen de utilidad. Las empresas tienen un mayor margen que les permite, obviamente, expandirse mucho más rápido y sobre todo llegar a otras partes del mundo. Luis Ernesto Rojas Ávila, director general de Cofo se, estimó que varios sectores tendrán un incremento en exportaciones como el automotriz, agroalimentos del 4 al 6 por ciento y artesanías con más del 20 por ciento. Ha sido la apuesta que nuestro gobernador y, bueno, todos los que formamos parte de su equipo hemos tenido hacia seguir apostándole hacia la inversión extranjera directa tan importante para la generación de empleos y, por supuesto, todo lo que es el tema de las exportaciones y toda la derrama que esto trae consigo, porque estas dos acciones traen crecimiento, obviamente, en lo que es el mercado local, la generación de muy buenas oportunidades, fomentan el turismo y, bueno, una gran cantidad de otros factores. Con imágenes de Polo Moya, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.